Tengo una nave en la puerta, lo que ahí estás, que no servirá de nada Tengo una nave en la puerta, lo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde Mirro en la ventana, te hallarás con mi mirada Ojos aterrados, más cerca quiero mirar Y con todo voy entrando, empieza a correr, juguemos que voy a amarte Y con todo voy entrando, vete a escoger, será muy divertido allá Puedo oír tus pasos, a correr en cada cuarto Puedo oír el negro del temblor de tus cameos Corre, voy por ti, verás, esconderte Corre, voy por ti, verás, esconderte Corre, voy por ti, verás, esconderte Corre o me encontraré Corre, voy por ti, verás, esconderte Corre, voy por ti, verás, corre, esconderte El juego que se ha terminado Bajo de tu cama Ahora no te cuento Dando lo que te asombes Ahora buscaré dentro de él Pinto de monta Pinto de monta Pinto de monta Pinto de monta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!